En 1937, la Secretaría de Educación Pública de México decide prohibir las canciones de Agustín Lara. En las actuaciones escolares no se debía interpretar a Lara porque sus canciones eran obscenas y exaltaban lo peor del género humano. Bueno, historias como esta, absurdas y más, muy pronto en la segunda temporada de Placer Solitario, Cortito y Sin Editar. Lo espero.